Saludamos al ingeniero René Ortiz, consejero internacional en energía e inversiones, además exsecretario general de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo y también exministro de Energía y Minas por dos ocasiones. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Permítame saludarle a usted, a su distinguida audiencia académica y estudiantil y a aquellos otros que se conectan independientemente. Un placer, primera vez que está ahí en su programa y en su canal. Que sea entonces, que vengan más entrevistas a continuación de este ingeniero Ortiz. Muchas gracias. Ingeniero, el bloque 43ITT continúa siendo una polémica ambiental en nuestro país y ahora con la propuesta del presidente de que el país caiga en una moratoria a su criterio y con su experiencia, ¿esto sería lo más idóneo para tratar de solventar o apoyar este conflicto armado interno que vive actualmente el país? En efecto, creo que estamos en una coyuntura muy especial y evidentemente eso significa que hay que tomar decisiones también muy especiales. Y esto ha sido una decisión en las dos, tres primeras semanas del presidente inaugurado, el nuevo presidente de Ecuador inaugurado, Daniel Novoa, y se ha enfrentado directamente con los problemas. Y los problemas son de muchos órdenes, son problemas de orden técnico, son problemas de orden económico, son problemas de orden social, son problemas de orden político y también de política internacional. Y entonces esto significa que estamos interconectados con todo el mundo. Las decisiones que se toman en el Ecuador son instantáneamente conocidos en todo el mundo. Las decisiones que se toman en el Ecuador son la materia con la que se la administración pública que dirige el presidente de la república, esa es la dirección que le da al país. Y en este caso, la propuesta que ha presentado el presidente de la república y fundamentalmente está buscando el apoyo de la legislatura, de la Asamblea Nacional, es una moratoria. Le ha puesto un nombre, le ha puesto un nombre porque todas las cosas que trascienden necesitan nombres. Y en este caso el nombre es moratorio. Pongámosle un suspenso, una pausa, utilizando el lenguaje de internet, una pausa. Una pausa al cierre de los campos petroleros conocidos como ITT, que están ubicados en el bloque 43 y algo muy importante, y al borde del conocido parque Yasuni. Y entonces, esta es la tesis planteada por el presidente de la república frente a una serie de circunstancias que circunscriben la administración de él en los primeros dos meses de su labor gubernamental. De hecho, el presidente Ingeniero Ortiz mencionó que ve un camino viable a través de un análisis jurídico, y hay muchos expertos en Constitución de que mencionan de que lo idóneo sería, o lo más sencillo, de que Presidencia pida una prórroga a la Corte Constitucional precisamente por esta moratoria. Correcto. Es decir, podemos ir analizando punto por punto el error histórico, que en mi opinión fue la decisión de invitar al pueblo a una consulta popular sobre una temática que no era lo suficientemente apegada a una realidad. Y la realidad es que una postura social de un colectivo como el de los días unidos hace diez años es y era distinta de la que la Corte Constitucional tomaba en consideración para realizar precisamente la decisión de provocar la consulta y que el Consejo Nacional Electoral pudiera llevar adelante la consulta. Error histórico, porque evidentemente estamos viviendo situaciones muy diferentes, la realidad ya era diferente, pero la Corte Constitucional la pasó por alto. Entonces, esta indiferencia que existe en el tratamiento del tema planteado por el colectivo de los días unidos es que, en primer lugar, ya no era lo mismo el bloque 43 había sido definido y es definido, esto es muy importante, es definido porque hay una decisión de la Asamblea Nacional que da la autorización de precisamente realizar un desarrollo de los campos ITT bajo una circunstancia clarísima, solamente lo puede llevar adelante la empresa estatal. Esto es una consideración muy importante de resaltar. Y si más bien el presidente aprovecha la consulta propuesta, incluir una pregunta más de que en este caso se agregue la moratoria de uno o dos años para el cierre del bloque ITT, ¿no sería quizás ese el camino más viable a nivel constitucional? Los juristas dicen sí, la respuesta sería sí. Los juristas dicen las cosas se deshacen como se hacen. Entonces, si se hizo a través de una consulta popular, también se puede pedir al presidente y en este caso directamente la Corte Constitucional. Esto es, creo que el conglomerado societario de Ecuador podría solicitar eso a la Corte Constitucional, introducir una pregunta adicional sobre el cierre de las operaciones del campo ITT, postergándolo hasta cuando las condiciones sean favorables económica, social y técnicamente. Ingeniero Ortiz, por otro lado, el gobierno también analiza que es el momento para focalizar los subsidios a los combustibles en el país. Usted como experto también fue ministro de Energía por dos ocasiones. ¿Es el momento para que el país realmente entre en este proceso también? Ya le hemos dado vueltas y vueltas y vueltas al tema de los subsidios. Es bastante bien informada, en mi opinión, la ciudadanía, los medios de comunicación colectiva y particularmente las redes sociales últimamente han dado buena cuenta de lo que significa este también error, es un error político, porque los subsidios son temporales, pero ya llevamos con esta temporalidad demasiado tiempo y claro, el impacto ha sido cada vez mayor porque van creciendo los precios en el mercado internacional y porque han cambiado las realidades. Y en efecto, el cambio sustancial de la realidad de los combustibles que se consumen en el Ecuador es que son importados. Se pregunta la gente, ¿cómo es que son importados? Si tenemos refinerías, sí, las refinerías existen, están operativas, operan todos los días, operan 24-7, es una terminología técnica, pero no producen los combustibles que se consumen en el mercado. Entonces hay que importar lo que se conoce como naftas de alto octanaje del mercado internacional y mezclarlas con las gasolinas de bajo octanaje, las naftas de bajo octanaje, para lograr la norma. La norma es con la que puede comercializarse, es la autorización técnica con la que puede comercializarse un producto. Entonces, tanto la gasolina extra como la gasolina eco y el diésel son productos que son importados y mezclados en el mercado ecuatoriano para poder llegar a los distribuidores y al consumidor vital. Entonces, aquí vemos que esta realidad ya no puede continuar porque evidentemente hemos llegado a los límites, límites de aceptabilidad, límites de confusión, porque hemos confundido el subsidio dejando que sea generalizado, es decir, que le favorezca al que debe y al que no debe favorecerle. Y es más, ha entrado en un ciclo de corrupción gigantesco que es el tráfico ilícito, el contrabando tanto marítimo como también terrestre por las dos fronteras, la de Colombia y la de Perú, y el tráfico marítimo internacional, y en donde inclusive hay una calificación horrorosa, horrorosa, de las Islas Galápagos, en el sentido de decir que es la gasolinera de los contrabandistas, de los narcos en el Océano Pacífico. Ingeniero Ortiz, queremos agradecerle por haber estado con nosotros, Ingeniero Ortiz, en esta mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a usted. Buenos días. Buenos días. Este fue el diálogo junto al Ingeniero René Ortiz, quien fue exministro de Energía y Minas por dos ocasiones, que también fue exsecretario general de la OPEC, que es la Organización de Países Exportadores.